¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance hasta que la plata nos separe. Para este avance iniciaremos con dos personajes bastante polémicos, pues veremos que la generala y Claudia se encontrarán en el mismo lugar. Al parecer estos van a ponerle una trampa a Luciano y a su abogado para que estos dos pasen un mal momento. Luego los vemos a estos dos corriendo por en ropa interior y se encuentran al padre de la supuesta víctima de Luciano. También veremos que la mamá de Méndez está diciendo que su hija tiene que casarse porque está embarazada. En ese momento Milena y Vicky dicen que no, preciso Méndez voltea a mirar a Vicky. Obviamente le llamó la atención del por qué se está negando a que Milena se case. Y es que como sabemos el secreto que aún no sabe Méndez es que Jaime es el papá de la bebé que está esperando tanto su hermana como su esposa. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.